hola a todos hoy voy a mostrar un fuente para agentes a quien me gusta computación bueno x plus power es de marca centay es un fuente para computadoras gamer digamos bastante potente no es de última potencia pero tampoco no es una fuente común es de 725 watts con tres años de garantía con un culer grande para friar bien esto fuente vamos a abrir y vemos cómo es esto fuente para alguien que si quiere comprar antes puede ver cómo es en vídeo y después comprar digamos no viene en esta caja cerrada vamos a abrir juntos y ver cómo es esto fuente para una computadora de juegos puede soportar placa de vídeo bueno y todo voy a abrir entonces tenemos un manual que también atrás dice que es tres años de garantía garantía de producto tenemos y tenemos fuente tiene cable de alimentación que está ahí fuente está en el paquete hasta tiene cuatro tornillos para ajustar con computadora vamos a abrir y sacar desde el paquete bueno cool es bastante potente entonces estás así mira ahí tiene para enchufar desenchufar acá tenemos que sacarlo siempre tenemos que ver antes que usar en qué voltaje está porque muchas veces viene y si está en 110 hay que antes empezar a usar correr a 220 es muy importante fíjate siempre en qué voltaje está acá 120 220 digamos o 110 de estados unidos conectores mira conectores bastante potente hay muchos conectores vamos a ver cuál es para que sabe si todo que está en tu computadora puedes enchufar con esta fuente bastante largo cable digamos no para algún cabinete grande puedes usar porque es bastante largo tenemos conector de 24 pin para placa madre también hay cuatro que es es que se normalmente que se abre pero voy a no voy a abrir ahora viste puedes usar 20 pero esto ya casi no se usa 20 porque 20 para placa madre vieja está después tenemos para para si express digamos conectores para placa también para cpu conector tenemos para placa de vídeo para placas de vídeo y comunes para sata tengo tres conectores para sata discos a ver cuatro cinco si mira encontré cinco conectores de sata dos conectores de id de anterior que tenía si no tres tres por eso por eso también si necesita solo sata puede usar adaptadores por acá esto no sé si ahora se usa una disquetera para una disquetera casi no usa pero alguien si quiere usar puede entonces tenemos bastante conectores porque es digamos patente fuente digamos patente fuente y mostré como está si alguien quiere comprar bueno ya sabe como es y si puede soportar o no chao hasta próximo vídeo no 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 no